La Municipalidad de la Capital lanzó la segunda vuelta del Valle. 150 competidores nacionales e internacionales correrán este fin de semana en Catamarca. Y es un evento muy, muy importante. El año pasado lo hicimos, realmente fue todo un éxito. Y ahora con particularidades únicas. Primero que los mejores ciclistas de la Argentina hoy están aquí, en nuestra ciudad. ¿Verdad? Aparte de eso, vino el seleccionado de Perú, de Paraguay, está el seleccionado de Argentina. Y van a estar desde el día jueves hasta el día domingo, que vienen no solo los ciclistas, más de 190 ciclistas, sino con su equipo, su familia. Calculamos que hay un movimiento, incluso turístico, de cerca de 450 o 500 personas que vinieron solamente a este evento. La particularidad es que somos la tercera provincia, porque es la Vuelta del Valle, lo organizamos junto con el Gobierno de la provincia, es que es la tercera provincia que incorpora en la Vuelta del Valle también el ciclismo femenino y la primera provincia argentina donde se equiparan los premios. Las ciclistas femeninas van a cobrar los mismos premios que los masculinos. Así que estamos muy contentos, con muchas expectativas. Le pedimos a la familia que vaya, que es un espectáculo único, y que apoyemos sobre todo a los ciclistas catamarqueños. Tenemos los ciclistas de aquí de la capital, de Valleviejo, de Fremontosquiu, de Ambato. Así que va a estar muy bueno. ¿Cómo posiciona a la capital siendo una competencia internacional? Bueno, nos están ofreciendo, habrá que evaluarlo, porque son otros costos, pero tenemos muchas ganas, el año que viene poner una fecha UCI, que es esa gran carrera que se hace en San Juan y no me acuerdo en qué otras provincias, que son solamente dos o tres en la República Argentina. Bueno, vamos a ver cómo sale esta organización. Bueno, generalmente la organización es nacional y el año pasado recibimos muchas felicitaciones, así que esperamos que este año sea lo mismo para que podamos tener esa fecha UCI aquí en Catamarca. Estamos contentos, felices de poder estar acá disfrutando una segunda vuelta a Catamarca, que bueno, hoy con un marco de público bastante grande, y bueno, con un nivel de primera línea. Así que bueno, vamos a disfrutar con los chicos del equipo y tratar de hacer lo mejor posible para lo que es el jardín en alto, lo que es la camiseta del municipio de la capital. Así que bueno, más de tres meses de preparación y mucho más también, así que bueno. Pero bueno, feliz y contento y disfrutar de lo que hoy nos toca en nuestra provincia, que es algo único. Trataremos de hacer lo mejor posible, como te dije antes, dejar bien alto a la capital y bueno, tratar de representarlo de la mejor manera a él, a lo que es el municipio de la capital, y bueno, a su secretaria de deporte. Así que nada, estamos con yo, que estoy feliz y contento de poder estar acá una vez más. Gracias.